que se les hace difícil escuchar porque hay mucho sonido y ustedes están en mute y yo estoy hablando y explicando algo que se les hace difícil en inglés y tienen duda, ustedes pueden usar ese emoji para entonces dejarme saber que tienen una pregunta mientras están en mute. O sea que no necesitan ni quitar su micrófono para poder levantar la mano y dejarme saber, ah, Jasmine tiene una duda. Y entonces yo le daría unmute a Jasmine para que Jasmine entonces pueda hacer su pregunta, pero me doy cuenta y entonces puedo parar mi clase para asegurarme de contestar su pregunta. Ok, es una manera bien fácil con el emoji. Y el botón número 7 es el botón donde son los tres puntitos. Esos tres puntitos es donde les dejan a ustedes hacer una parte muy importante que vamos a ir ahora. Es el chat. El chat es sumamente importante porque ahí es donde van a poder escribir contestaciones a cosas que yo les estoy haciendo de preguntas en inglés para no tan solo practicar nuestras destrezas escuchando, sino escribiendo. Le vamos a sacar el jugo a Zoom. Así que vamos a utilizar Zoom lo más posible para aprender inglés. Ok. Y por último, cuando acabemos la clase, ya no quieren estar más en Zoom y están hartos de Zoom, le dan al botón de leave y entonces se van de la reunión, que es el que está acá arribita. Ok. Entonces, aquí la próxima slide que les estoy enseñando, ¿qué pasa cuando le dan al lápiz? ¿Verdad? Esto es sencillo. Cuando le dan al lápiz que habíamos hablado, que era el botón número 2, pueden hacer varias cosas. Pueden usar un bolígrafo y escribir. Pueden hacer un highlighter, pueden hacer una flecha, colores, como pueden borrar. No veo realmente utilizando esto en la clase de inglés. Para ustedes lo veo más yo cuando estamos usando la pizarra. Y entonces yo puedo escribir, rayar, etc. Pero es bueno que ustedes sepan esto, especialmente para sus niños que están usando Zoom. Cuando algún momento que ellos necesiten utilizar cosas como lápices o algo, porque la maestra les está explicando algo, ya saben que van al lápiz y tienen un montón de opciones para que ustedes puedan utilizar. Y por último, cuando le damos a Share Content, que es lo que es compartir la pantalla, tienen muchas opciones. Pueden compartir su pantalla. Si ustedes están teniendo Zoom con familiares que viven internacionalmente, porque ahora mismo no podemos ver a muchos de nuestras familias. Ustedes pueden compartir, si están usando Zoom, pueden compartir fotos. Pueden compartir enlaces vía Google Drive, que son cosas que yo haría de asignaciones, etc. Pueden hacer diferentes cosas para compartir la pantalla con fotos, con diferentes cosas que ustedes quieran. Y por último, esta es la más importante. Cuando vamos a los tres puntitos que nosotros vimos, que fue el último botón, en esos tres puntitos van a ver que tienen estas opciones. Si ustedes ven a Mati, Mati tiene un fondo muy especial. Y el fondo de ella es porque ella fue a Virtual Background y escogió un fondo para que las personas no vean lo que hay detrás tuyo. Sencillamente te ven a ti. Y eso si la persona quiere un poquito más de privacidad. Y pueden cogerlo en confianza. Cada computadora y cada iPad y cada teléfono tiene unos Virtual Backgrounds gratis que ya están automáticamente ofrecidos si bajas ese botón. Así que fácilmente pueden utilizarlo si se sienten que su casa está muy desastre y no quieren enseñárselo a nadie. Y también, si van a esos tres botones, van a, como está aquí circulado, el chat. El chat es bien importante, porque por ahí vamos a, yo voy a pedirle en muchos momentos que cada uno me tiene que escribir la contestación a una pregunta que le estoy haciendo en gramática, alguna pregunta en vocabulario, práctica en cómo escribir el vocabulario, todo va a ser por chat. Y así podemos practicar nuestra destreza de escritura. Y como ven arriba, arriba tienen muchos emojis. Ok, vamos a utilizar el aplaudir como levantar la mano. Ok, yo me voy a imaginar que es lo mismo. Así que podemos utilizar ese emoji cuando tienen preguntas. Pueden utilizar el thumbs up cuando está bien y les estoy preguntando si se pudieron conectar bien. Me hacen el thumbs up. O si quieren hacer corazones o risas, o están ustedes. Pero ya saben que está ahí y lo pueden utilizar. Y nuevamente es yendo a los tres puntitos. Y esto es como se vería el chat. Si una vez apretan el botón chat, esto es lo que va a salir. Va a salir la pantalla chat. Ustedes van a escribir su mensaje aquí abajo, donde dice write your message here. Y entonces pueden hacer algo muy chulo. Pueden enviar ese mensaje a todo el mundo en el salón de clase. O si ver o le quieren enviar un mensaje a Isabel, pues ella le puede poner en vez de everyone, escoger la persona que ella quiere enviarle el mensaje. Entonces ese mensaje solamente le va a la persona. Ok. Y entonces le darían send para enviar el mensaje. Si quieren salirse del chat nuevamente, todo lo que tienen que darle es a close y automáticamente regresa al chat normal donde estábamos. Ok. ¿Alguna duda o pregunta de lo que acabamos de discutir? No. ¿Todo el mundo bien? Deme tu thumbs up. Todo el mundo sabe. Entiende cómo hacer un chat. Buscar los tres botones. Los emojis del thumbs up. Y cómo poder entonces compartir pantalla si en algún momento quisiera. Ok. Vianel. Vianel me dio el thumbs up. Muy bien, Vianel. Los botones. Los botones. Ahora lo vamos a poner en práctica. Así que lo que vamos a hacer es. Nos vamos a poner en grupos. Ok. Vamos. Mary va a tener algunos de ustedes. Yo voy a tener algunos de ustedes. Y Sarai va a tener algunos de ustedes. Y juntos vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro cosas. Juntos. Vamos a asegurarnos que todos sepan cómo hacer mute y unmute. Cómo todos saben levantar la mano si tienen preguntas. Cómo abrir y escribir en el chat. Y al igual que compartir una pantalla. Porque como dije, lo van a tener que hacer para nuestras presentaciones orales. Ok. Así que voy a, para los cuartitos que estamos haciendo diferentes. Siempre acuérdense que yo hago los cuartos. Y entonces cuando hago un botón, todos ustedes reciben la invitación de los cuartos. Así que tienen que estar alerta por la invitación. Y ahora voy a hacer tres, voy a hacer dos. Y entonces los míos nos quedamos aquí. So Mary and Sarai, I'm just going to do two rooms. And then my group can just stay right here. In case you need me. Okay. 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 I'm going to start assigning. This is Mary. And this is Sarai. Okay. Okay. So Mary, you have Francisca, you have Maribel, you have Vianel, and Bennett. And then I'm going to sign out to five. Five, two, three, four, five. And then I'm going to do. Okay. So, van a recibir invitaciones todo el mundo. Si no recibieron una invitación, van a estar conmigo. ¿Qué le pongo? Dale, join. Mary and Sarai, you should have got an invitation. Oh. Wait, let me actually. I do not get one. Let me, let me, let me, I think I invited everyone except you guys. Let me marry, a sign to Mary. There we go. Oh, thank you. Yeah. And this one, Sarai. There we go. You're good. Okay. ¿Te llegó, Sarai? Okay. Okay. Pero ustedes están conmigo. Okay. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es que quiero que todo el mundo se quite de mute. Para asegurarme que me puede escuchar bien. Okay. Vamos, entonces, a asegurarnos. Cada uno de ustedes va a hacer esas cuatro pasos. ¿Ve? Así. Vamos a empezar con Isabel. Te tengo al lado. Así que para eso te escogí. Isabel. Vamos a ver si puedes abrir y escribir en el chat. O sea, que vas a ir a los tres botones o si estás usando la computadora, el botón que dice chat. Ok. Ok. Ya estoy en el chat. Ok. Y entonces, escribe un mensaje. Y envíalo. Me avisa cuando ya. ¿Pudiste? Ya, ya abrí el chat, pero ahora. Ok. A ver. Voy a decir prueba o algo así que tú quieras. Ok. Ok. Y ahora, ¿dónde lo envío? ¿En el file? Dale enter o send. Yo voy a enviarles un mensaje. Quiero hacerse para que a todo el mundo le llegue. Porque si te llega, quiere decir que lo pudieron accesar correctamente. Ok. Ahora, si quieres, todo el mundo envíe un mensaje. Así que, Yasmín, escribe algo. Carlos, escribe algo. Isabel, escribe algo. María, escribe algo. Y así me aseguro que todo el mundo pueda hacer este paso. Muy bien. Ahí viene María. ¿Por qué no lo puedo enviar, Estelina? No sé. Cuando lo estás escribiendo, ¿qué te sale? Yo le puse, ¿qué? Para todos. Y le puse hola. Pero le doy enter y no lo puedo enviar. Ok. ¿Y no tienes un botón que dice send? No. Ok, vamos entonces. Puedes, ahí vi a Yasmín, muy bien. Me falta Vero y Carlos. Me avisan si tienen problema. Isabel, ¿tienes un botón que dice share screen? Y, Alina, ¿te llegó el mío? Sí, ya me llegó. Me llegó a mí en privado. Muy bien. Estoy probando. Muy bien, muy bien. Dale, estás en el chat y cuando, cuando, Isabel, te voy a enviar uno a ti. Ok, ya me llegó. Es que le pones enter y está. Pones el mensaje y en tu computadora ponle enter y ya se manda. Es que ya le pongo, pero no lo, no lo. ¿Y estás segura que dice everyone? Sí. Ok. No, es que tú sabes que tú estás sonando porque no está entrando. No está escribiendo nada porque no está dentro del chatbot. Te escucho tu computadora. Porque ya le puse ahí, para todos, everyone. Ajá. Y puse hola. Ajá. Pero ya no, no. Abajo donde dice tú, hasta abajo en la esquinita te aparece para enviarlo. Te dice type message here. Ajá. Y ahí se pide. Y ahí le escribes y le das enter. No. Pues hay que bregar con el estudio. Lo voy a escribir aquí porque hay que ayudarte con eso. Y entonces, vamos a ver si pueden compartir su pantalla. Así que lo que voy a hacer es, oh, primero que nada, vamos a todo el mundo a hacer mute y unmute. Pónganse mute y unmute. Ok, todo el mundo está en mute. Ya María lo hizo. Muy bien. Yamin, ahora ponte, salte de mute. Igual Vero y Carlos. Muy bien, Yamin lo hizo. Muy bien. Isabel, ponte mute, unmute. El micrófono, el extrema, ajá. El extrema izquierda. ¿Pudiste? Ah, ahí. Muy bien. Ok, ahora salte. Muy bien. Ok, ya hicimos ese paso. Ok, ahora todo el mundo busque su manito. ¿Dónde están sus manito? Ah, busquen en esta, los tres puntitos o reactions. Si tienen el botón que dice reactions, pueden hacer, ahí lo puse yo, de ejemplo. Muy bien, María. Los tres puntitos. Los tres puntitos o si están en una computadora. Ahí, muy bien, Isabel. No. No. Yamin, ¿pudiste? No, le tengo que poner dónde están los tres puntitos. Los tres puntitos y entonces te salen los emojis arriba. Sí. Si están usando una computadora, también puede salir el botón de reactions. Ahí ya está. Muy bien, Yamin. Ok. Y esa es la manera de llamar mi atención. Ok. Muy bien. Ok, muy bien. Ustedes hicieron lower hands. Algo, algo, algo. Con tal de que salga algo de tu pantalla, yo lo veo. Ok. Ok, perfecto. Y entonces, vamos a hacer que todo el mundo haga share screen. Así que voy a hacerlos. Vamos a hacer... Ok. Y la manera que podemos hacer eso es que voy a... Esperense un momentito. Participants. ¿Ustedes pueden compartir su pantalla ahorita o no? No. 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 ¿No les deja? No. Ok. Pues voy a hacer esto. Voy a hacer... Voy a ver ahora si puede. ¿Cómo se le pone this? ¿Sería share screen? ¿Ustedes quieren desktop o application? Share, solamente share screen. Share screen. Una vez le dicen escogen 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 screen. Oh, ya se pudo. ¿Ya pudiste? Sí. Ok. Super. Ok. Yo ya le puse... Muy bien, Isabel lo hizo. Ok, Isabel. Ahora dale stop sharing. Stop sharing. Ajá. En el mismo botón que tenías arriba, que es un botón rojo. Sí, 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 ya lo vi. Muy bien. Ok, Isabel lo hizo. Ok, ¿quién me falta? Yo. Kelly. Trátalo tú. Ok, tengo primero que... Dale a share screen y entonces de share screen escoge screen en la opción que te da. A mí no me da screen, Lina. Me dice... Where do you want to share? Desktop o application? Desktop. Ok. So. Luego el link que compartí... ¿Ya te llegó? Bien. Ahí está. Esta es María. Muy bien. Ok. María, ahora dale el botón rojo de arriba que dice stop sharing. Muy bien. Ok, ya María lo hizo. Ok. ¿Quién más quiere el próximo? Muy bien. Esto es... Pero. Muy bien. Y Carlos. Me falta Kelly. Jasmine. Veo Kelly. Veo Kelly en tu nombre. Sí, yo sé. Pero no me sale. Dale. ¿Qué te sale en el menú de abajo? Mandé. ¿Qué te sale en el menú de abajo? Te sale un menú que dice share screen. Con flechita para arriba. Pues ya le puse pero no me... Mira, a ver. ¿Qué te sale en la textura? ¿Qué te sale cuando le das share screen? Me sale que las configuraciones de la reunión nada más. Ok, pero cuando le das, ah, yo creo que se le está dando a otra cosa. Nuestro video es, si estás viendo mi pantalla, es el botoncito que dice share screen. Te lo voy a enseñar ahora. Ok. Para que lo veas. Está aquí abajo. En mi caso es el menú que sale aquí abajo, que te dice share screen. Te voy a enseñar el dibujo aquí. Espera para que lo veas. ¿Lo ves aquí? Que dice share content or share screen. Para quien a los dos te puede salir. ¿El del verde? Sí. Ok. Te voy a salir de aquí para que tú puedas hacerlo. Ok, ya me salí. Entonces tengo que irme a pantalla. Ajá, exactamente. Y debes de entonces compartir tu pantalla ahora. Compartir. Ah, me sale nada más. ¿Le tengo que poner en Zoom? Sí. Ponle, te sale desktop. Escoge tu desktop. Como eso, que eso es lo que vas a compartir. Comenzar a... Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. Súper. Entonces, el botón de arriba, rojo, le dice ajá. Y ahí le da para salirte. Dale cancelar. Exactamente. Muy bien. Ok. Todos podemos hacer todo. Ok. Entonces, Isabel, pudiste encontrar... Ah, mira. From Isabel to me. Muy bien. Me llegó el mensaje. Así que, Isabel, ya está. Ya llegó demasiado tarde. Me llegó, me llegó. Así que estamos bien. Ok, súper. Marisol, voy a enviarle un mensaje a todo el mundo para estar seguro que... Para estar seguro si podemos continuar. Déjame... Vengo ahora, ok. Me voy a meter en este grupo rapidito para estar seguro como ellos están en progreso, ok. Deme un minuto y regreso enseguida. Lina. Hi. Hi. How are we doing? Well, I definitely need some help. Ok. iPads are hard for me. And poor Francisca. I don't know. We're having like an iPad meltdown. Ok, ok. It wasn't doing anything. Ok, so has she been able to do chats or... Francisca, nothing, right? You weren't able to get any of the buttons to work. Like, we can hear her and we can talk and... But when it comes to any action, she can't. Ok, Francisca, tú tienes en tu pantalla abajo, tienes los botones de mute, stop video, ¿verdad? Lo ves como para la... Es el mismo que estás usando ahora, para aprender que apagarla. Entonces, de ahí, tienes una que dice compartir pantalla o share screen. Tienes ese botón. En el menú de Zoom. Y si no te sale, dale un... Toca tu pantallita rápido y entonces te debe salir el menú de abajo. ¿Sabes qué? Le pongo ahí y no me da. O sea, no abre. No abre la... No abre el botón. No, en ninguno, ni stop video, ni chat, ni mute. Ok, pues entonces lo que tenemos que hacer es cuando salgas de la clase hoy, hazle un exit al app de Zoom, o sea, salte por completo cuando acabemos la clase y así hace como un reset que comienza el programa y entonces vamos a ver si cuando vengas el lunes lo podamos hacer, ok? Porque es muy probable que sea tu aplicación. Oh, ok. Y está cargando, o sea, te estoy viendo, pero está la ruedita que está cargando. Ah, ok. Entonces, puede ser que estás teniendo problemas con la aplicación y con el internet. Oh. Así que lo que hacemos es que cuando vengas el miércoles, cuando busques Alexa, yo te enseño cómo hacer todo esto. Ok, perfecto. Ok. 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 Vianel, Mireya, and Janet, everyone good? Yeah. Yes. Mary? Elena, I can, I have a question, do you mind? Yeah, 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 yeah. Like, I wanted to call you in, how, I couldn't find you on the menu, how do I call you? When you go into the breakout room, there is a, oh wait, how is it, where is it? Like, I see everybody but you. Where? Oh, there you are, I see you. Okay, never mind, that's my mistake. So, what you would do is there's a little button that says ask for help, and that's when you would kind of call my attention. Okay, so I go into the, I'm in the breakout room, I see all our names listed, and I'm hitting you, but nothing's happening. Maybe because you're in the room, maybe because you're in the room. Probably, probably, because if I go to like, if I go to someone else, I can, I get that option. Okay, perfect. So, it's probably that, okay, so I'll see you, I'm going to go ahead and jump on the other one, but I'll see you, again, and thing, you can hit the button, leave room, and you can leave the breakout room and go back to the main meeting. Okay, can I ask you one other question? Yeah, yeah. I'm so sorry. No, 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 no. The sharing the screen. Uh-huh. Um, it, I can't get to my, like, computer, like, what, what's the trick with it? So, if you go to share screen, like I'm doing now, and then you hit the screen, you can, you see that I can, I can just share it, and then I hit stop share. But you have to choose, like, either your desktop or something to share. Okay. Have you all shared, or not yet? We shared, but, like, our, like, you know, our photo on our, you know, our screensaver. And then I was like, wait a minute, what am I doing? But that's what I was sharing. That's perfect. As long as you can get the actual option, that's perfect. Okay. Okay. So, when we're done, we leave the room and just wait for you to come back. Yep. I'll be there in two seconds. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. A mí tampoco me está. Ya regresó Lina. Ay, Dios. Y ahora como lo sé. Estoy en mute. Perdón. Eh, okay. Marisol, yo te tengo en dos cuartos. ¿Tú lo sabías? Sí. Es que las computadoras no están funcionando bien. Okay. Te voy a quitar del otro, ¿ok? Para que te quedes en este, porque ya veo que sabes, porque tienes un virtual background y todo. No, Guadalupe lo pudo Todas han podido Hacer el chat Hacer el thumbs up Y a poder haber Compartido la pantalla Sí Súper Ok, pues si quieren nos vemos, sálganse Salen apretando El botón que dice leave room Y entonces asegúrense de darle Leave breakout room Ok, no le den a leave meeting Porque entonces los botas de la clase Voy a quitar de mute Ya todo el mundo me escucha Marisol, te voy a quitar de esto, ok, para que estés en el otro Ok Ok Voy a cerrar todos los cuartos Cuando yo cierro los cuartos Van a tener ese mensaje Que están viendo ahorita Que los cuartos cierran en 52 segundos Ese mensaje Es el que van a recibir Si alguna vez estamos en un grupo Y quiero que todo el mundo regrese Ok, es lo que están viendo ahora Ok Muy bien Estamos progresando Me faltando con Me faltan dos más aquí Me falta Vianel Y Francisca Que todavía no han venido por acá de nuevo Ok ¿Se sienten mejor con Zoom? Si se sienten más o menos Háganme así Pero si se sienten mal Háganme así Si se sienten más o menos Así Si se sienten bien Así Muy bien Ok Muy bien Ok Todo el mundo con los dedos arriba Muy bien Ok Faltan tres segundos Para que cierren Y tengamos a todo el mundo de nuevo Ok Perfecto Ahí tenemos a Francisca Ahí tenemos a Vianel Super Ok Vamos a seguir compartiendo mi pantalla Para seguir discutiendo lo que queríamos hacer Son las 6 y 32 Estamos a tiempo Ok Lo próximo que quiero hacer Ups Espera Salirme de aquí Volver acá Ok Ahora Share screen Ok Como estamos Como ya saben Tenemos nuestro entrenamiento de Zoom Si en algún momento ustedes necesitan ayuda O tienen duda con Zoom O con cualquier cosa tecnológica Ok Esto es muy importante Y esto incluye Si ustedes Están Tienen una asignación Los miércoles Y ven la asignación El miércoles por la noche Y dicen Dios mío No entiendo nada Y no sé qué hacer Voy a hacer Voy a hacer Voy a crear Todos los jueves Ok Entre 3 y 5 pm Una hora Standard Quiere decir Una hora Todas las semanas Donde ustedes van a poder O una de dos O pasar por Teton Liberty Pues sí Obviamente nos encontraríamos afuera O si hace un frío enorme Pues nos entraríamos adentro A las mesas rojas O me pueden llamar O me pueden escribir Un correo electrónico Voy a estar accesible Los jueves Entre 3 y 5 pm Para ayudarlos Con cualquier problema Que ustedes tengan Con la clase de inglés Ok Sea tecnológica Sea problema O dudas Con el inglés Con asignaciones Si perdieron la clase Del miércoles Y se sienten bien perdidos Y quieren tener un tiempo Conmigo A esa hora estoy disponible Si tienen dudas A esa hora estoy disponible Si perdieron clases Y quieren venir A buscar material extra A esa hora pueden pasar Si me dicen Alina Entre esa hora estoy trabajando No hay ningún problema Me pueden mandar un texto Déjame saber Avisarme Déjame saber Alina Quiero hablar contigo Pero estoy ocupada Entre 3 y 5 Porque estoy trabajando Nos podríamos encontrar Una hora más tarde Y así yo puedo hacer Una cita con ustedes Para una hora Después de las 5 de la tarde Ok A las 6 de la tarde Los jueves Yo me voy de Tito En Liberty Center Así que sería preferible Que sea algo Hasta las 6 de la tarde Ok Si tiene que ser más tarde Ustedes saben Que conmigo No hay ningún problema Me pueden llamar Y lo hacemos Desde mi casa Ok Conmigo no hay ningún problema Yo prefiero hacer eso A que ustedes tengan la duda Así que ya saben Tengo ahorita Que sale el muñequito Con el oso Ok Le voy a enviar A todo el mundo La página del internet Que la va a llevar A esta misma página Que yo estoy Ok Todo el mundo Ve mis mensajes Este texto Ahora mismo Ahí es donde les envío Todas esas cosas A ustedes Ok Les de todo el mundo De haber recibido Un texto Todo el mundo Recibió Super Va Entren a ese texto Todo el mundo Cuando entren a ese texto Están entrando a esta página Que estamos haciendo ahora ¿No? Ven aquí Super Los pasos que van a hacer Van a darle al botón Que ven arriba En el lado derecho Que dice Sign up Ok Le van a dar el botón de arriba Que dice Sign up Una vez entren Van a ver este menú Que tienen al frente Van a escribir su nombre Lina Collado Ok Su nombre completo Una vez escriben Su nombre completo Lo voy a poner aquí De ejemplo Le van a dar next Next Le va a decir Su username No tienen que cambiarlo Pueden darle next En confianza Ok Porque eso no importa Esto va a ser automático Aquí van a escribir Su contraseña Asegúrense Que sea una contraseña Que se van a recordar Ok Que no va a ser una contraseña Que se les va a olvidar Porque ustedes Sí van a tener que accesar esto Dime María ¿Tienes dudas? Sí Puede ser nada Por mensaje O podría ser Por correo electrónico Ay Sí, sí Discúlpame Discúlpame Sí, se me olvidó Que algunos de ustedes Se los quería enviar por Gracias De nada Se me olvidó Déjame Entrar Aquí ¿Cuántos dígitos Tienen que ser? ¿Perdón? ¿Cuántos dígitos Tienen que ser? De contraseña Creo que no hay límite Ok Muy buena pregunta Se lo voy a enviar A Mireya Se lo voy a enviar A María Y se lo voy a enviar A Marisol Si alguien más Lo quiere Por favor Avísenme Tenemos que poner también Este El email En el siguiente Paso Correcto Una vez Escriben su contraseña Van a tener Lo que yo tengo aquí Que van a escribir Su correo electrónico Voy a escribir Mi correo Para que tengan Un ejemplo Y entonces le doy Yes Add ¿Todo el mundo Va bien hasta ahora? Sí ¿Sí? Ok Vianel Si tienes dudas Me avisa Igual Navy Ok Porque no las veo Marisol ¿Te llegó? Sí Ok Una vez le da Yes Add A mí no me va a dejar Porque este es el correo Que ya usé Así que le voy a inventar otro Le digo Yes Add Entonces me va a decir I agree Tengo mayor de 13 años Así Le voy a dar el check mark Que digo Hago aquí ahora mismo Y le doy next Ahí van a escoger Su dibujito Tienen muchos dibujitos Para escoger Pueden escoger El koala Pueden escoger Muchos diferentes dibujitos Una vez escriben Escogen su dibujito Le van a entonces Dar al botón Que dice abajo Join class No sé por qué A mí me voy a hacer ¿Y dónde encontramos El código? Te lo voy a dar Ahora mismo Míralo ahí V929X5 Una vez Acaban de hacer todo Le van a dar al botón Join class Y le van a poner Este código Mati ¿Va bien? Mati ¿Va bien? No Creo que ya me quedé El último Estoy intentándolo Ok Es bien fácil Todo lo que tienes Una vez le das sign up Una vez entras a la página Busca sign up Y que está a mano Arriba A mano derecha Sí Está ahí Muy bien Sigue todo el proceso Escribe tu nombre Pon una contraseña Escribe tu correo electrónico Escoge un dibujito La contraseña La contraseña La contraseña la pongo En donde dice Le pongo primero el nombre Y luego el apellido Después le pongo el next Exacto Y ahí te sale la contraseña Ok Te sabe Y la contraseña no hay límite Puede ser cualquiera Ok Gracias De nada Y entonces Después de la contraseña Y del correo electrónico Vas a escoger un dibujito Navy y Vianel Si tienen problemas Me avisan Ok Yo tengo un problema ¿Quién es esa? Es mí Yasmín Ve a todos Una línea solamente Dime Yasmín Es que Ya la acabé de hacer Casi Ya puse mi correo Y luego le doy el yes Ajá Y luego me sale la cajita Y Del dibujito Ajá Ajá Y ya me dijo Almost done Pero Te dio Te dio el botón Le diste el botón Join Class Sí Lo que pasa es que Mi internet Está muy despacio Ah ok 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 ¿Qué puede ser el internet? Una vez Una vez le das Al Una vez le das Al código Se supone que te salga La clase Ok Carlos ¿Ya lo hicieron bien? Súper Voy a entrar por mi lado Para estar seguro Que los veo a todos Que están entrando Y poder decirles Que ya están adentro Ok Aquí estoy Vamos a entrar Vamos a entrar a la clase Linda Dime A mí no me lo enviaste Te lo envié por texto No lo tengo Ni en texto Ni en correo Te lo envío por correo Porque no A correo no te lo envié Espérate Déjame Salir de aquí De la grande A ver Deja a ver Si es este Espérame De todas maneras Te lo envié ahora Ok Por correo electrónico Ok Tengo a Estudiantes Tengo a Vianel Tengo a Marisol Tengo a Janet Tengo a Carlos Tengo a Navy Tengo a Verónica Tengo a Jasmine Ya entraste Tengo a Mireia Tengo a Mary Muy bien Tengo a Nelly Y a Isabel O sea Quien me falta Es Mireia Sí María me falta Ya me llegó Ya te llegó Ok Sigue 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 el enlace Y dale Al botón De así ¿Perdón? Es el Library.com Sí Y dale Al botón Cuando le dejas Enlace Que te envié Dale Al botón Arriba De la derecha Que dice Sign up Ahí le doy Click Ok Ahora mi nombre Sí Ok Me falta Francisca Me falta Janet Ya estás Francisca ¿Pudiste o necesitas ayuda? Espérate Que no te escucho Después es el password Correcto Cualquier contraseña Que tú quieras Creo que ya ¿Me escuchas? Sí Te escucho Ok Creo que ya Ok Déjame darle Refresh Maribel Veo que estás Sí Francisca Ya estás adentro Maribel Envió un texto Con un enlace Te lo puedo enviar Por correo electrónico Si se te hace más fácil Déjame enviártelo Por correo Que yo sé Que eso funciona mejor De aquí ¿De aquí qué hacemos? Nada Una vez ya estás adentro No tienes que hacer más nada Es solamente Asegurarme De que están adentro Ok Maribel Te estoy enviando El correo Ahora mismo Magali ¿Por dónde va? Que pusiera mi correo Al final Ok Maribel Cuando entres a ese enlace Que te envié por correo Vas a ir al botón De Cuando una vez le des Y estés adentro Le vas a dar el botón De arriba Derecha Que dice sign up Ok Y ahí vas a seguir las instrucciones Escribe tu nombre De ahí una contraseña Puede ser cualquiera Ok Gracias Después de la figurita Le doy a cualquier figurita Y esta va a ser siempre la misma Correcto Y entonces le das next Y después de ahí Vas a darle Join class Abajo Y vas a escribir El código Que tengo aquí Subrayado Sarai If you want to get in Feel free That way you can help Everyone with homework It's completely up to you Ahora sí Ya tengo los espacios Para ¿Qué es una clave? Sí La clave está aquí La ves aquí En la pantalla Esa pongo aquí Sí V929X5 María Me falta María ¿Cómo vas María? Estoy en Estoy en la parte Donde dice Welcome back Ok Ahí ¿Qué paso sigue? Welcome back No sé ¿Es la página Que te envié Del enlace? Sí Ya la completé Ya pasé De escoger El muñequito Ok Y yo creí Que ya estaba Completada Pero no sé ¿Qué me falta? No Una vez Escribes Escoge el muñequito Y le das next Debajo De En la parte de abajo Vas a ver un botón Que dice Join class Sí Ahí le puse Y me mandó A Dice ESL Library Welcome back ¿Pero escribiste Este código O no? No No he puesto El código No me lo ha pedido No sé dónde Ok Porque si le das Al botón Join class Te lleva A donde escribir El código Así que no sé Si escribiste Sin querer otra cosa O apretaste O apretaste otra cosa Ok Ok Oye Lina Yo soy Estoy justamente ahí Donde dice Que entre con el código Ajá Join Class Ajá Type Your class Code Pero Ya le puse El código Que me aparece abajo Y me dice We call No Find Your class Please Try again Acuérdate Asegúrate Que está escribiendo El código Correcto V 9 2 9 X 5 Todo Grande Pero me da un código Diferente Tú eres capaz De mencionar Es U A 2 B 3 C No No V 9 2 9 X 5 Está en la pantalla Lina Después de que te sale La pantallita verde Que dice Ahora estás en la clase De Lina Collado Ya estás adentro Ya lo hiciste Ya no hay que hacerle nada No Ya estás adentro Lina Una pregunta Dime A mí me está saliendo Como una pantallita Amarilla Con blanca Y me dice Hi Matilde Great to see you Y ya dice To do Y Do Zoom Ya te Ya te vi adentro Mati Estás en la clase Tienes un patito Gracias De nada Lina Magali Ya te vi también Ok Es que me faltaba Darle click ahí No te preocupes Dime Maribel Me puedes mencionar El código Porque crees Que no puedo ver Ahora la pantalla De zoom Solo te escucho Pero no te veo Ok Es V De vaca Grande Ajá Nueve Dos Nueve A ver Despacio Por favor Es V V Nueve Dos Ajá Nueve Nueve Ah no 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 Deja mejor la nota Porque se me borra Ok Lo voy a escribir Es V Nueve 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 Ajá X Ok Cinco Primero me faltaría Uno Es V Nueve Nueve X Cinco Te falta un dos Entre los dos nueve Es V Nueve Dos Nueve X Cinco Correcto Ok Gracias De nada Ya tengo a catorce estudiantes Adentro Muy bien Ok Lo que Entre que Maribel Hace esto Lo que es ESL Library Como se dan cuenta Es un sistema Donde nosotros Vamos a aprender Un montón De cosas En inglés De manera Virtual Quiere decir Que ustedes van a tener Asignaciones Como esta Ok Voy a enseñárselos Ahorita Ahora mismo Yo estoy en mi cuenta Voy a Decir Ok Vamos a darle Logout Espera un momentito Que por alguna razón No me está dejando Entrar En mi cuenta Aquí está Ok Aquí estoy entrando A mi cuenta Y como ven Si tenemos Si yo entro A mi clase Verdad Vamos a darle Class prep O podemos hacer Materiales Como el siguiente Ok Que es una de mis Cosas favoritas De este De esta De este ejemplo Por ejemplo Si estamos aprendiendo Pronunciación Ok Un ejemplo De algo que podemos Hacer en este Programa De la misma manera Que yo puedo Conectar esto Y enviarles Y enviarles Sus asignaciones Por Google Classroom Vamos a poder Trabajar Con pronunciación Con letras Usando este Programa Por ejemplo Ahora mismo Todo el mundo Ve la A ¿Correcto? Pues vemos O sea Que no tan solo Vemos la A Podemos escuchar La A Y escuchar La pronunciación Y entonces Una vez Podemos Vemos la letra ¿Verdad? Y sabemos Cómo se escribe Pues entonces Pasamos al segundo Nivel de la misma Asignación Tenemos Animales Y tenemos La H O la letra Que empieza Con ese animal So H ¿Verdad? De H H Is for Hipopotamas Un hipopótamo ¿Verdad? Vamos a hacer H Is for Hand Y podemos Tener Diferentes Cosas Y esto Es obviamente Una lección Básica I Is for Island De Isla Y entonces Una vez Acabemos Con esas Tareas ¿Verdad? Con esta Área Podemos decir Ok Ahora Lo próximo Que quiero Que hagan Es si tienen Estos animales Arriba Y tienen Estas letras Abajo ¿Cuál Empieza Con S? ¿Cuál Empieza Con E E? Y sucesivamente Podemos ir Practicando Por ejemplo ¿Cómo se diría Esto en inglés? Flower 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 Y Flower Y Flower Comienza Con ¿Qué? F F Cogeríamos Nuestra F Cogeríamos Nuestro No sé Por qué No me está Dejando Pero Cogeríamos Ahora Le hago Le hago Un clic A la flor Y un clic Aquí Y pongo La F ¿Qué sería Esto? Egg ¿Y con qué Empieza La palabra Egg? I Muy bien O sea Que la pondríamos Aquí ¿En qué letra Empezaría Este animal Con la C Cat Cat Very good So cat Would go With C What about This one? Bicycle 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 Would go With B Y sucesivamente ¿Ok? Y estas son Cosas que ustedes Pueden hacer D For dog ¿Verdad? Apple Apple For A And G For guitar Una vez Acaban Les dice Ok Muy bien Tienen tantas Correctas Y tantas Incorrectas Y se las Corrige Automáticamente Para ustedes ¿Ok? Otra cosa Que también Podemos hacer Es una vez Una vez Hacemos ese De sortearlas ¿Verdad? Va al próximo Paso Ok Vamos a escribirlas Y tienen que Escribirlas O sea Que cada Tarea Dentro de la Asignación Se vuelve Más Complicada Entre que Uno Sigue Hacia Adelante Y lo Hace Con su Cuenta Ok Estas son Diferentes Maneras Que vamos A practicar El inglés Y vamos A practicar Nuestra Pronunciación Nuestra Escritura Etcétera Usando Este programa Ahora mismo No le No le Quiero No le La Gana De Download Mi internet No quiere Funcionar Muy bien Ahora mismo Pero Este es Más o Menos El programa Que vamos Usar Y obviamente Este programa Es para Todo nivel De inglés Acabo de Enseñarles Un ejemplo De algo Bien básico Pero es para Todo nivel Ok Ok Entonces Lo otro Que quiero Hablarles Es rápidamente Google Classroom Google Classroom Todos nosotros Vamos Ya están Todo el mundo Adentro Como dije Quien me falta Es Mati Y Carlos Así que por favor Les voy a enviar Nuevamente El correo Electrónico Para que entonces Lo puedan Accesar En ese correo Muchos de ustedes Ya vieron El año pasado Que una vez Yo envío Una asignación Automáticamente Les envío Un correo Electrónico Avisando Que la asignación Se ha puesto Así que por eso Es que importante Que ustedes Revisen su correo Electrónico Porque el correo Electrónico Te va a decir Ok Lina Te envío Una asignación Las asignaciones Van a estar Moldadas A su nivel De inglés No todo el mundo Eso es una diferencia De años anteriores No todo el mundo Va a tener Las mismas asignaciones Van a tener Sus asignaciones De acuerdo A donde ustedes Están En su examen Que cogieron Conmigo Ok Y sus asignaciones Van a tener Nota Este año Algo que no hemos Hecho en años Anteriores Así que por favor Asegúrense De completar Sus asignaciones Porque eso Entonces lo que va a hacer Es que me va a dejar Saber Cuántas horas Y cuántas Calificaciones Ustedes recibieron Durante el año Entero Como parte De data Para ustedes mismos Al final del año Porque se siente Muy bien Cuando yo le pueda decir Navy Navy Estuvo 78 horas Aprendiendo inglés Hoy Y Navy Subió niveles Enteros Por eso mismo Ok Entonces que va a ser Algo que ustedes Van a saber Como data De cuánto Ustedes Se han comprometido En esta clase De inglés Ok Y como les dije Las asignaciones Van a ser Una combinación De ESL Library Y de Google Classroom Ok Así que para que sepan Esa información Rápidamente Antes de que No nos Salgamos de tiempo Voy a hablar Algunas cosas Bien importantes Sobre Para este año Para que tengan Un poquito De esperar Para este año De 2021 Como saben Las clases Van a seguir En línea Mientras COVID Sea un peligro Ok Quiere decir Que hasta que No tengamos Una vacuna O no nos sentamos Seguros De poder estar Todo el mundo En un salón De clase Vamos a seguir En línea Pero como les dije Yo me he asegurado De que le vamos A sacar provecho A esto de línea Ok Y vamos entonces A aprovecharlo Al máximo Y vamos a utilizar Las clases virtuales Para que sean Un espacio Para ustedes Donde pueden No tan solo Tener un área Que podamos hablar Que no esté yo Hablando todo el tiempo Porque yo no quiero Estar hablando Todo el tiempo Sino Que estemos también Ustedes haciendo Asignaciones Que estén haciendo Trabajo juntos Que estén hablándose Uno al otro En inglés Que estén hablando Con personas De diferentes niveles Que es algo Muy bueno Para su inglés Ok Al hablar con una persona Que no sepa mucho inglés A una persona Que sepa más inglés Así que Ustedes van a poder Presentaciones orales Presentaciones orales Por eso fue que aprendimos A cómo hacer Un screen share Las presentaciones orales Van a ser en noviembre En marzo Y en mayo Las de mayo Van a ser por su libro Como hacemos todos los años Si han estado en mi clase Saben lo que estoy hablando Vamos a leer un libro En inglés Si eso me lleva Al próximo punto Lo que quiero que ustedes Hagan de asignación Todo el mundo Para el miércoles Es que quiero que me traigan Dos tipos de temas O de libros Que quieren leer Por ejemplo Yo sé que Magali Le encantan libros de historia De libros sobre cosas Mitológicas Pues quizás ella quiera Decidir que sus Dos libros van a ser Ella quiere ver Si puede conseguir Una biografía De alguien que estuvo En el era mitológica Griega o romana Lo que sea O algo histórico Algo que haya pasado En un lugar Así que ella quiere Uno de esos dos libros Vamos a poner que Vero Quiere leer un libro De fantasía Y quiere leer un libro De romance Pues ella tiene Esas dos Esas dos posibilidades En términos de temas De libros Quiero que todo el mundo Me tenga dos temas Posibles Para la próxima clase Los voy a anotar Y eso es lo que Les voy a dar A Patty Rocha Para que nos ayude A cuando ella venga A nuestra clase Pueda ser más productiva Y más rápida ¿Ok? ¿Alguna duda Con eso? ¿Ok? Su libro Perdón ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿Everyone good? Ok Perfecto Ese libro Va a ser un libro Va a ser un libro Que vamos a leer Durante todo el año Y al final del año En mayo Van a hacer su presentación final ¿Ok? Vamos a tener Colaboraciones En la clase de inglés En noviembre Vamos a tener Una colaboración Con Wells Fargo Con el banco Y vamos a hacer Una clase De financial literacy Quiere decir Una clase Donde ustedes Van a aprender Sobre terminología Bancaria En inglés ¿Ok? No en español Entonces En invierno Todavía no tengo fecha Yo voy a hacerles Un taller a ustedes De cómo crear un resumen Y cómo mejorar Nuestras destrezas De entrevista ¿Ok? Sea para nivel 2 O para nivel 3 Y vamos a hacer Más colaboraciones Ustedes todos Me llaman su cuestionario Donde me dan ideas De qué les gustaría Hacer de colaboraciones Y de ahí Yo estoy sacando Mis ideas Así que no estoy Sacando nada Que ustedes No me hayan pedido Un punto bien importante Nosotros somos Una familia de inglés ¿Ok? De nuestra clase De inglés Yo quiero Que entendamos Que es un área De hacer errores Es un área De decir las cosas Correctamente Y decir las cosas Incorrectas Estamos todos En el mismo bote En términos de Estamos todos Aprendiendo inglés Y me incluyo Porque yo todavía Estoy aprendiendo inglés ¿Ok? Mi idioma Primordial Es español Así que yo aprendo Inglés Constantemente Y me están Corrigiendo Constantemente Hay veces Hay veces que yo No voy a saber Sus preguntas Porque Por eso mismo Porque no soy Una experta En inglés Y muchas veces Te voy a decir No sé Pero te voy a averiguar Y cuando averiguo Te lo digo O la próxima clase O te envío Un texto O de alguna manera Te dejo saber Tu pregunta ¿Ok? Siempre le doy Seguimiento Pero somos Una familia Quiere decir Que nos respetamos Cada uno Entendemos Que cada uno Va a decir cosas Quizás que no se pronuncien Correctamente O quizás se pronuncien Excelentemente Puede ser cualquiera De los dos Pero que estamos aquí Para hacer preguntas Para ayudarnos mutuamente Esto es un área segura No hay que tener miedo La pena La dejamos Al momento de darle Al Zoom link ¿Ok? Porque si tenemos pena En el salón de clase No vamos a aprender La pena se tiene que ir Y eso lo vamos a hacer Poco a poco Cada clase Va a comenzar Trabajando con vocabulario De la misma manera Que vieron Que les enseñé Que usamos el ESL Library Yo voy a usar el ESL Library Mucho para la clase Especialmente Con vocabulario Cada semana Un tema diferente O sea Una semana Nos vamos a enfocar En vocabulario De la casa Otra semana Nos vamos a enfocar En vocabulario De un hospital Otra semana Nos vamos a enfocar En vocabulario De las partes del cuerpo ¿Ok? Cada semana Va a ser algo diferente Así que asegúrense De llegar temprano Porque el vocabulario Es lo primero que hacemos ¿Ok? Para que se Usen una computadora O un iPad Para accesar su clase Por favor Traten de evitar el teléfono Como les dije El teléfono La pantalla Se convierte Bien chiquitita Y entonces No puede ver bien Lo que tengo En la pantalla Así que Si en algún momento No tienen nada No tienen ni iPad Ni computadora Avístenme Que recibimos Muchas por donaciones Y le podemos Contestir una Y para que Recordatorio Yo el miércoles No voy a estar Escriando el enlace ¿Ok? El enlace Es el mismo Que usamos hoy Así que todo el año Todo Durante el lunes Y miércoles Hasta junio Va a ser El mismo Enlace Así que Es bien importante Que lo guarden Para que lo puedan Accesar En cualquier momento Para la clase ¿Ok? Entonces Vamos a dejar Esto de práctica De inglés Para la próxima clase Ya que son las 7 y 5 El miércoles Vamos a comenzar Con este Ice Breakers A decir Cuál es nuestro nombre De dónde venimos Y cuál es Nuestra favorita comida Para compartir Con amistades Que vayan pensando En eso Este Y vamos a utilizar Nuestro thumbs up Si alguien dice Arroz con pollo A mí me encanta El arroz con pollo Pues voy a poner Thumbs up Para que entonces Todo el mundo sepa Que a mí también me gusta ¿Ok? Así que eso Lo vamos a hacer El miércoles Para que sea Todo el mundo Participando Y no sea una persona Hablando solamente ¿Ok? Mi meta es siempre eso Que por más que sea virtual Me he transformado En que virtual Significa Todo el mundo No significa Una persona ¿Ok? Porque Si es solamente Una persona No vamos a aprender Así que le estoy tratando De asegurarnos De que el internet Sea Lo mejor Que nos pasó ¿Ok? Por más que COVID No se sienta así ¿Alguna pregunta O duda? Lina Dime ¿De qué se va a tratar La presentación De noviembre? La presentación De noviembre Es muy buena pregunta No sé todavía Va a ser muy similar Al año pasado Al año pasado Lo que hicimos Para aquellos estudiantes Nuevos Fue que escogimos Pinturas artísticas Muy famosas Que han sido Muy famosas Durante la historia Artística Y les imprimí A todo el mundo Una pintura Pero no imprimí La historia De la pintura Y entonces Ustedes tuvieron que Crear una historia De esas pinturas Y después Leerlas en voz alta En inglés Obviamente Lo que hacemos Algo que es un truco Muy interesante Que a muchos de ustedes Les va a gustar Es que Nos grabamos En el teléfono Y grabamos Me graban a mí O a Mary O a Saraí Diciendo su historia En inglés Y así Tienen algo Para escuchar Y poder practicar Cuando vayan A hacer su presentación Oral ¿Ok? Entonces Cuando hacen su presentación Oral Después Yo les voy a leer La historia verídica De su pintura Quizás no sea Específicamente Con pinturas Nuevamente Pero va a ser Algo muy similar La de marzo Va a ser una presentación Que ustedes van a hacer Acerca de algo Que a ustedes Le encante Todavía no estoy segura Si va a ser comida Si va a ser su país Si va a ser Un recuerdo De ustedes Que tengan de niñez Que me encantaría Escucharlo No sé exactamente Qué va a ser Pero va a ser algo Hablando del pasado Para poder practicar El pasado En nuestra escritura ¿Ok? Porque ese es el verbo Más difícil Que hay que batallar Y para el último En mayo Va a ser la presentación Del libro Ok Gracias Si faltan La van a tener Que hacer conmigo Así que no pueden faltar No hay ninguna manera De salirse De esas presentaciones Ni de la escuela Ni en la escuela Ok ¿Alguna otra pregunta? ¿Any other questions? Isabel Salte de mute Que estás en mute Ya todo el mundo Sabe cómo hacer eso Ok Yo La La aplicación Que nos diste De ESL Library Ajá ¿Cómo la vamos A poder usar? Porque Muy buena pregunta La vas a usar Porque yo te voy a enviar Los enlaces En Google Classroom Que solamente tú Le vas a dar el botón Y ya Y cuando le das el botón Probablemente te pida Tu contraseña Así que por eso Es que es muy importante Que te acuerdes Esa contraseña Yo tú La escribo En un papelito Y la pongo En tu computadora Para que esté Accesible Siempre que estés Usando tu computadora Ok Sí Porque yo buscaba Como alguna aplicación En mi teléfono Que se hubiera quedado Pero no hay nada Ok Entonces tenía duda Por eso Ok Por eso Exactamente O sea Es que Va a ser bien fácil Va a ser Darle el enlace Y automáticamente te sale Ok Ok Pero vamos a hacerlo juntos O sea Cualquier cosa Ok ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok Ha sido un placer Tener nuestra primera clase Sé que no dimos mucho No dimos nada Casi nada de inglés Discúlpenme con eso Teníamos que hacer Esta parte de tecnología Para yo poder asegurarme Que todos ustedes Tienen acceso A todo lo que necesitan Para el resto del año Así que Les prometo Que el miércoles Vamos a entrar más en inglés Pero esto fue lo más importante Ok Así que Un millón de gracias Por su tiempo Y los veo el miércoles Cualquier duda Me avisan Bye Bye Gracias Bye 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 Adiós 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 Gracias